Estar atenta a las señales. ¿Has visto algo siniestro o premonitorio? Como una especie de ironía. ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¿Vencerá a la muerte? Si quiero que nos salvemos, tengo que morir. ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! Reconocer esas señales marcará la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos! ¡Ese es el cambio que nos matará a todos!